El rector de la Universidad del Caribe, Arturo Skaip Manzur, se pronunció por una elección de altura y con propuestas, no de descalificaciones, que lo único que hacen es enredecer el clima preelectoral y la indecisión de los votantes. El titular de la universidad manifestó que a los habitantes se les debe de tener respeto y las campañas deben de estar enfocadas a los proyectos. Nosotros esperamos de nuestros candidatos de todos los niveles seriedad, propuestas, estrategia. Las descalificaciones, los ataques verdaderamente están fuera de lugar, la ciudadanía en general los rechaza. Nosotros tenemos problemas muy concretos, muy específicos. Algunos de ellos necesitan soluciones relativamente sencillas, son temas regulatorios muchas veces. Yo creo que es una buena oportunidad que ellos tienen para comunicarle a la ciudadanía por qué votar por ellos. Y en la medida en que sean capaces de transmitirnos propuestas sensatas y efectivas contra nuestros problemas concretos, la gente los va a apreciar. Para Skaip Manzur, los electores indecisos verán a los contendientes según el trabajo realizado, por lo que las descalificaciones lo único que van a ocasionar es el alejamiento de los votantes en las elecciones. En Cancún en particular, las elecciones las deciden los que se conocen como votantes indecisos, es decir, no están seguros en algún partido, sino que votan más bien por la persona, por el candidato. Y estos votantes también se alejan de las urnas cuando ninguno de los candidatos los satisface. Yo espero que no sea así, espero que nuestros candidatos hagan propuestas muy concretas, que se comprometan de verdad, que tengan presente que los tres años que un alcalde gobierna es muy poco tiempo y que realmente lo que va a contar para ellos es toda su vida, no nada más es el lapso, que no se mareen por el poder si llegan a él y que hagan lo que hace mucho que no vemos en Cancún, un buen trabajo por el bien de todos nosotros. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Con imágenes de Víctor Álvarez